Este día un grupo de manifestantes ha decidido cerrar la circulación de Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Ellos son trabajadores de la cooperativa Cruz Azul, quienes llegaron muy temprano a la plaza de Luis Pasteur y posteriormente llegaron al camellón de Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes y de ahí comenzaron a bloquear ambas arterias, la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, incluyendo el servicio del Metrobús. Trajeron algunas unidades, algunas revolvedoras, sin embargo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han impedido que estas revolvedoras sean cruzadas para realizar los cortes a la circulación. Así que vamos a estar muy pendientes, por lo pronto el servicio del Metrobús se encuentra suspendido y la gente desesperada tratando de buscar algún medio de transporte. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.